Hola chicas y chicos, yo soy Kaira Mayrima y nos encontramos en Esencia Oriental Concretamente en la nueva sección Kaira Sims Sí, hoy estrenamos esta nueva sección de la cual les hablaba hace unos días en un vídeo informativo Y tengo muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de empezar de verdad Y no sé, la verdad que me hacen muchísima ilusión y esperemos que pueda conseguir el objetivo El objetivo de este vídeo es que consiga hacer a la bailarina Y la bailarina que he escogido para empezar esta sección Es la bailarina argentina Zayda Este vídeo lo estoy grabando antes incluso de que se suba el vídeo informativo En el que les pedía sugerencias de bailarinas, de bailarines, de grupos para hacer en esta sección Porque a mí me da la sensación, no lo sé, de que la bailarina que más me van a pedir es Zayda Quizás me equivoque, quizás no Pero quería empezar con ella porque sé que es una de las más queridas Y con todo mi respeto y todo mi cariño voy a intentar hacer a Zayda en Los Sims 4 Zayda es hija de padres sirios y nace en Argentina Posee el título de analista en comunicación publicitaria Otorgado por la Universidad de Palermo Pero no ejerció la profesión De pequeña tuvo interés por la danza Comienza sus estudios de danza con ballet clásico junto a los profesores Olga Ferri, Enrique Lomi, Rina Valver y Ricardo Rivas en 1983 Pero el ballet no sería lo que seguiría como bailarina En su escuela de ballet conoce a quien sería su maestro en danza del vientre Desde el año 1991 comenzó sus estudios de danza árabe folclórica y artística Con Amir Taleb, quien es el director de la Arabian Dance School Durante 10 años fue la primera bailarina de dicha compañía Realizando juntos presentaciones en los más prestigiosos escenarios de Argentina A lo largo de su carrera Zayda se ha presentado en diversos teatros y números artísticos Hoteles, restaurantes, centros comerciales, clubs de comunidades árabes Parques temáticos, programas de televisión, etc. En el año 1994 funda su escuela de danza árabe La cual en la actualidad cuenta con más de 700 alumnas En 5 cursos lectivos donde reciben la formación para ser bailarinas profesionales Y docentes de la danza del vientre Desde el año 2000 Zayda comienza su carrera a nivel internacional Realizando presentaciones y seminarios en Estados Unidos, Brasil, Chile, Perú, Colombia, México Junto al maestro y compositor Mario Kirle En el año 2002 Zayda da otro paso en su escuela Se forma el ballet Rakasa, formado por alumnas destacadas de la propia escuela Las giras internacionales que Zayda ha realizado junto al maestro Mario Kirle Comienzan cuando ella integraba el ballet Noches Árabe Dirigido por el maestro Y donde era acompañada de las bailarinas argentinas Mayada, Shana y Sarat En el 2004 la carrera internacional de Zayda vuelve a tener suerte Miles Copeland, productor de la compañía Belly Dance Superstars Convoca a Zayda para integrarse al grupo Con quien realiza una gira por todo Estados Unidos Realizando presentaciones junto a bailarinas destacadas de ese país En el 2007 viaja a Corea del Sur junto a Mario Kirle Para dictar seminarios y presentar shows en diferentes ciudades de ese país También ese año se presenta en México, Brasil, Ecuador, Colombia, Taiwán y Rusia En el 2008 el Consejo Internacional de la Danza a través de la UNESCO Le otorga a Zayda el diploma de honor a la mejor bailarina de danza árabe de Argentina Este premio lo recibe junto a los bailarines Yamil Anum y Salome Mayo Zayda tiene un estilo muy personal y por ello se le reconoce como la fundadora del estilo estilizado de la danza oriental Una mezcla de danza del vientre y danza clásica Que pronto conoceremos en Esencia Oriental Sea por su carisma y delicadeza en escenario o por su elegancia Zayda es una bailarina que solo con nombrarla la gente reacciona como si de una cantante famosa se tratase Y por tanto muchas bailarinas alrededor del mundo la ven como motivación para ser o parecerse a ella Y bueno así me ha quedado Zayda Espero que les haya gustado Espero que la conozcan un poquito más por la biografía y por todo lo que les he contado sobre ella No sé si ha quedado exactamente igual que Zayda Eso ya me lo dirán ustedes en los comentarios Para mí ha quedado bastante parecida Quizás no idéntica pero ha quedado bastante parecida y me ha encantado hacerla En cuanto a los vestidos pues el contenido personalizado que he encontrado por internet Es muy muy difícil que encuentre los trajes exactos y los accesorios exactos Es muy difícil porque no hay muchos creadores que hagan trajes de danza oriental así que animo a toda esa gente que quiera empezarlos a hacer Intentaré ir variando el tema de los trajes y ya les digo hay muy poquito contenido personalizado con respecto a la danza del vientre Pero si no pues ya iremos improvisando algo con el resto de bailarinas y bailarines por supuesto Y como ven pues le he querido poner una falda roja, un sujetador Este brazalete Zayda es muy de llevar el pelo muy muy largo A veces liso, a veces medio ondulado Y sobre todo Zayda se caracteriza por llevar pestañas postizas Ahí las ven Bastante bastante grande Miren la cara de la sim le gusta Le he puesto unos pendientes como ven por aquí Están metidos entre el pelo por eso no lo pueden ver Suele llevar aquí una especie como de anillo con pulsera Se los voy a dejar en imágenes porque no sé explicarlo bien Y no lo he encontrado por ninguna parte en contenido personalizado No lo he encontrado la verdad que me da muchísima pena Le he puesto un brazalete de los del juego porque suele llevar pulseritas de strass Y tampoco las he encontrado por ningún lado Ni por el juego ni por contenido personalizado También suele llevar un anillo en cada mano Ahí los pueden ver Y las uñas postizas Fundamental en Zayda llevar uñas postizas Como las pueden ver ahí Si te ha gustado el video dale al botoncito de me gusta Ponlo en favoritos y compártelo con todas tus amigas Con todos tus amigos Si quieres que haga alguna bailarina o algún bailarín De danza del vientre, de danza tribal o de bollywood Que te guste Déjamelo en los comentarios y lo tendré muy en cuenta Para el próximo Belly Dancer del Mundo Y estén muy pendientes al Facebook de Esencia Oriental Que será donde les diga cuándo subiremos los próximos videos de esta sección Ya que no lo vamos a subir todos los sábados Les mando un beso muy muy grande De esos que siempre 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 les mando Y nos vemos muy pronto aquí en Esencia Oriental Chao Chau 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 Chau